Música Daniela Má Daniela Má Todavía estás en la cama Ay ma, está temprano Temprano, Daniela, son las 10 de la mañana, niña, levántate Hay que arreglar la casa Ay mamá, qué Hay que barrer, hay que trafiar Ay, pero mi mamá Ay mamá Ay ma, usted se jode ma Mire, mía, coja pues, coja Hágale, hágale pues Ay, ay, vale pues, por Dios Todo el tiempo es lo mismo Pero con ánimo Ay, Dios mío, qué vamos a hacer con esta muchacha Tan solo si tu papá estuviera aquí Ay, mía Me acostumbre y ya no va a sentirse A no querer a nadie y no sentir ni un complejo Que si estoy gordita o si estoy flaquita Que si otra persona se ve mucho más bonita Me acostumbro a no celebrar San Valentín Ni cartita ni regalo ya no me emociona a mí Y tal vez digan que yo soy fría Pero es... Mamá 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 Ay, bueno Por Dios santo Así cuando vas a terminar Cada vez que no te paras a bailar Qué difícil es este mundo Andar solita y andar sin rumbo Mira la vacuna Ay, si esto está limpio Así, así, así Así, así Dale, pues ya Sí, me acomodiste Ay, qué... Estas muchachitas de ahora Dios mío Ay, ¿qué tal? No nos compliquemos por nuestro color que somos espejo y negro. Esto se lo dice la reencarnación de nuestro acceso y negro. Nero inteligente, negro emprendedor, escúchate canto y negro. Escúchate canto y negro, oí 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 negro. Oye negro, oye negro Oye negro, oye negro Oye negro, oye negro Oye negro, oye negro ¡Gracias!